El Consejo Municipal de Coyhaique ratificó de manera unánime la aplicación de la Ley sobre Medidas Financieras y Tributarias que permitirán apoyar a las pequeñas y medianas empresas con la postergación del pago de patentes comerciales, sin multas ni intereses. En un inicio el plazo de vencimiento era el 31 de julio, ahora podrá hacerlo con fecha a tope, el 30 de octubre. Así lo explicó el administrador municipal Orlando Alvarado. La última sesión del Consejo Municipal, el Consejo Pleno, a propuesta del alcalde, sometió la votación de postergar la fecha de vencimiento de pago de las patentes comerciales. Esto era el 31 de julio, se extendió hasta el 30 de octubre, dimos un plazo de tres meses, entendiendo la situación económica que está pasando gran parte del comercio y de los establecimientos comerciales o que realizan actividad económica en nuestra ciudad. Así que se sometió la postergación del pago hasta el 30 de octubre y además se estableció la posibilidad de que el pago de la patente en esa fecha se pueda hacer también con tres cuotas. Los contribuyentes podrán acogerse a esta prórroga, dirigiéndose directamente a la municipalidad desde la próxima semana a la oficina de rentas que está ubicada en calle Bilbao 346. Adicionalmente se habilitará la plataforma por internet. Más tranquilo, esta era una solicitud que se había hecho de las distintas agrupaciones que congregan al comercio local, así que se aceptó, se acogió y se sometió al Consejo Municipal y el Consejo Municipal también dio su aprobación, así que hoy día es una señal de tranquilidad en la situación en la que estamos hoy día, así que pretendemos llegar con un alivio al comercio local. La idea es poder a partir de la próxima semana abrirle atención al público para el pago de las patentes, además de establecer una plataforma online que va a estar habilitada donde se va a incorporar esta nueva modificación porque hasta ahora estaba el pago online pero no estaba la opción del pago en cuotas, así que se va a habilitar para que las personas también, los que lo quieren hacer ahora, lo puedan hacer también. Los contribuyentes de pequeñas y medianas empresas de Coyhaique podrán acogerse al beneficio en dos modalidades, pagando a contar de este mes y hasta en seis cuotas como máximo o bien desde el mes de octubre y en tres cuotas, ya que por normativa el pago de patentes no puede exceder del año 2020.